Hola, nena. ¿Quieres ir a un lugar tranquilo y golpearnos las cabezas? Ay, no puede ser mi frase. Debo ser yo. ¿Problemas para encontrar a ese alguien especial? Pues déjame ayudarte. Por eso creé... Poquecitas, el servicio para buscar parejas Pokémon. Yo siempre solía salir con tontos, pero las Poquecitas me consiguieron un campeón, Pancham. Oh, sí. ¿Quién quiere ir a ver moldear mis bíceps? No, yo quiero. Con más de 600 tipos de Pokémon, encontraremos el ideal para ti. Yo me preocupé porque ha evolucionado lo suficiente como para ser mi padre. Pero tenemos mucho en común. Como el ser capturados en Pokébolas y ser obligados a pelear cuando los dueños quieren. Es difícil de encontrarlo. Como un Pokémon psíquico, no necesito internet, ni compañía, ni cariñitos. Poquecitas, ya no tienes que atraparlos a todos. Solo uno. ¡Ay, Capica, wow! Creo que me enamoré.